México mantiene una producción de café significativa en comparación con Brasil, Colombia y otros países. Israel Sánchez González, presidente estatal de la Unión Nacional de Productores de Café, señaló que se necesita incrementar la producción para volver al país más competitivo en el mercado internacional y lograr mayores ganancias. Tenemos que incrementar la producción, mientras más producción tengamos, más vendemos, más ingresos tenemos. ¿Qué necesitamos? Darle más valores agregados a nuestro producto, a nuestro producto buscar nichos de mercado y mercado internacional con calidad. Entonces, nosotros necesitamos renovación de cafetales. Explicó que se requiere además que el gobierno los apoye con el pago de servicios ambientales, ya que son productores de agua, además de fortalecer el medio ambiente por medio de la siembra de árboles. Cuando nuestro costo de producción por kilo rebasa, hablemos los 150 pesos de costado de molido, aquí con un kilo hacen 100 tazas, 80 tazas, y una taza de estas vale 50 pesos, ¿verdad? De café, de café, en cualquier negocio, entonces andan metiendo un kilo de café, los supuestos tienen sus datos, 8 para todos sus procesos, y nosotros andamos, en este año que pasó la cosecha, dependiendo de la altura sobre el nivel del mar, anduvo entre 6 a 8, 9 pesos el kilo de cereza. Nuestro costo de producción son 6 pesos. Entonces, no nos quedan los grandes márgenes de utilidad para poder continuar. Confió en que el próximo gobierno estatal y federal apoyen a los caficultores, ya que México perdió espacios en el mercado internacional. Boga Reyes en la Cámara para Imagen del Golfo, Laura Morales.